Hoy aquí en San Salvador, sé que te voy a preguntar ¿Quién te vas con este bicho, eh? ¿Quién te vas contigo? Decídete Y me dé el sabor Tú vas con el bicho ¡Ah! ¿Quién te vas con el bicho? ¿Quién te vas con el bicho? Decídete Y me dé el sabor Tú vas con el bicho Tú vas con el bicho Esto no es mi fin y te voy a preguntar Decídete Decídete ¿Quién te vas con ese bicho? ¿O te vas contigo? Suelta la micrófona Y el grito, caja llenado, desgraciado, es el tipo de pedro que llorastas. Y el grito, caja llenado, desgraciado, es el tipo de pedro que llorastas. El grito, caja llenado, desgraciado, es el tipo de pedro que llorastas. No te vas con el mundo, no te vas con el mundo, no te vas con el mundo Decídete en mi amor, no me engane No hablas a mi, no te vas con el mundo Esto me es de fin y no te voy a decir Cuenta que yo piense bien Toda el ser, el amor Conmigo con mis ojos Y ahora tú me apoyas ¡Suéltame, regalo! 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 ¡Suéltame, regalo!